Un hecho insólito ocurrió, decíamos, en Mar del Plata la semana pasada, captada por uno de los ayudantes que estaban participando de una regata internacional, la 49ª semana de IOTIN, 150 participantes de todo el mundo, incluso por supuesto también chicos argentinos. En medio de la regata apareció la imagen inconfundible de un submarino, era el Ala Salta, que estaba probando sus motores después de un periodo de reparación, pero apareció allí en medio de los botes que se ven. Según dice la nave, enganchó una de las boyas que delimitaban la cancha y la regata, tuvo que ser suspendida, si bien el incidente no provocó heridos, puso en riesgo la vida de más de 150 participantes entre 12 y 15 años, en particular el timonel estadounidense de la vela número 18.917, que en ese momento se encontraba a pocos metros de la boya en cuestión. Después el Ministerio de Defensa afirmó que estaba haciendo las pruebas y cuando avistó embarcaciones pertenecientes a la regata deportiva, inmediatamente detuvo la marcha, también negó que haya emergido, que venía navegando siempre en superficie, de todas maneras parece bastante llamativo que no tenga la información suficiente para no interferir con la disputa de esta regata tradicional para esta fecha en las aguas de Mar del Plata. Allí vemos todas las embarcaciones de apoyo y también se veían muy cerca de allí los pequeños veleritos clase Optimist de los chicos que estaban participando. La regata, decíamos, debió suspenderse a raíz de esta aparición inesperada, de un submarino el ara salta en medio de los pequeños y asolados participantes de esta regata en Mar del Plata.